No sé lo que piensas, me tienes dando vueltas Te vas y regresas, me daña la cabeza Yo no sé qué me da, qué me pone tan mal Yo te quiero probar, de nuevo Y por un ratico, me quito el corazón y te lo dejo Pa' ver si así te hago sentir lo mismo Esta vaina que Alberto me da, que me da, que me da, que me da Y por un ratico, te vi volver a caer como un pendejo Si ya te había olvidado, no me explico Esta locura que Alberto me da, que me da, que me da, que me da Si ya estaba bien, ma, ¿por qué te acercaste? Estaría acostumbrado a la vida sin ti Ahora sí se me dan, se pensó que llamaste Y yo aquí pensando, no puedo ni dormir No sé qué me da, qué me da, qué me da Estoy en otra liga Mami, no hace falta que lo diga Mami, no hace falta que lo diga Esto se siente igual que la primera Yo estaba loca por mi aras al revés No sé qué me da, qué me da, qué me da Yo estoy en otra liga Mami, no hace falta que lo diga Y por un ratico, me quito el corazón y te lo dejo Pa' ver si así te vas a sentir lo mismo Esta vaina que Alberto me da, que me da, que me da, que me da Y por un ratico, me vi volver a caer como un pendejo Si ya te había olvidado, no me explico Esta locura que Alberto me da, que me da, que me da, que me da Y por un ratico, me quito el corazón y te lo dejo Pa' ver si así te vas a sentir lo mismo Esta vaina que Alberto me da, que me da, que me da, que me da Y por un ratico, me vi volver a caer como un pendejo Si ya te había olvidado, no me explico Esta locura que Alberto me da, que me da, que me da, que me da Y por un ratico, me da, que me da, que me da, que me da Y por un ratico, me da, que me da, que me da, que me da